Hoy, 1 de agosto, entra en vigencia el impuesto al consumo de bolsas de plástico en el marco del cumplimiento de la Ley Nº 30.884, también llamada Ley de Plástico, normativa publicada el 19 de diciembre del año pasado, al ser aprobado por el Congreso de la República con la finalidad de incentivar a la población al menor uso de las bolsas de plástico, evitando contaminar el medio ambiente, y en la región junín se emitió la Ordenanza Regional Nº 308. A nivel nacional se genera a diario alrededor de 23.000 toneladas de residuos sólidos, de los cuales el 10% está compuesto por plásticos, y más de la mitad de ellos no son reutilizables, mientras que en la región junín se desechan más de 178.000 toneladas de residuos al año, estimando que por cada poblador se genera medio kilo de basura a diario. Por ello, se busca promover la reducción progresiva de las bolsas de un solo uso. El compromiso de la población, que tomen conciencia de que seamos más amigables con el medio ambiente, que no esperen que el gobierno esté detrás de ellos aplicando multas, aplicando sanciones, sino sea una iniciativa propia de todos nosotros la reducción de los residuos sólidos. Según el Área de Recursos Naturales del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Junín, indicó que más de mil bolsas diarias dejarían de ser entregadas por cada comercio mayorista. Para fortalecer esta ley y ordenanza, las áreas encargadas salieron a los negocios céntricos de la ciudad para sensibilizar a los comerciantes y consumidores. Gratamente ha sorprendido, hemos verificado y constatado que varios de los negocios en los que hemos entrado ya tenían conocimiento de esta ley, ya tenían conocimiento de la ordenanza regional, están empezando a aplicarlas ya, incluso encontramos un establecimiento donde estaban produciendo bolsas de tela para la ciudad de Guajabelica, nos mencionaban. Entonces vemos que ya hay un tema de concientización, pero se debe seguir trabajando con mayor punche para lograr los objetivos que deseamos.